Bueno, pues... a ver, os cuento. Estoy mejor, he recogido un poco el baño y me he hecho la cama, nada más. No he pasado a escobas, no he pasado a aspirador, no he fregado suelos, pero tenemos a la gata. Que ahí donde la veis, se entretiene en morder el paquete de papel higiénico que tenemos aquí abajo. Entonces, he comprado, bueno, ya los compré hace tiempo, pero como me puse mala no lo pude hacer, las fundas estas, los cajoncitos estos que tengo aquí para las toallas, pues para el resto de las cosas. Y así, una vez que quede el papel higiénico aquí dentro, la gata ya no podrá romperlo. Así que, hoy os voy a enseñar cómo poner el baño a prueba de niños, a prueba de gatos, porque nadie me di cuenta que a mi nieta le encanta esto de meter cositas en los sitios, de sacarlas. Entonces, vale, primer cajoncito y resulta que yo aquí tengo reservas de champús, no sabía yo que tenía estos champús. José estuvo con el camión, voy a agacharme para coger los del fondo. José estuvo con el camión en uno de los almacenes de Mercadona. Y sabéis que Mercadona ha cambiado el formato de los jabones, de los geles y de todo lo relacionado con el baño, con lo que es champús y todo esto. Bueno, pues le dieron bastantes jabones y bastantes suavizantes y bastantes cosas de las antiguas, ¿no? De las que había de antes, con el formato de antes y todavía nos queda. Por eso, en mis compras no veis gel de baño, ni crema suavizante, ni cosas así, porque vamos tirando de lo que nos dieron, de lo que le regalaron a José. Por lo tanto, como veréis, pues no era necesario comprar. Bueno, yo voy a dejarme los botes aquí, a ver si los puedo poner en las estanterías del baño. Y así ya los tengo ahí para uso, porque ya como queda poquito, pues así ya están. Y aquí, de momento, le vamos a meter en... Es que abro el gifo y me mojo. Vamos a meter esto y voy a empezar a colocar los rollos de papel. Que por otro lado, pues estarán mucho más a la mano y mucho más prácticos. Yo normalmente compro el papel de Mercadona, pero el otro día este estaba a 200 en el Carrefour y lo compró José. Pues yo no fui a comprar, fue él. Sabéis que yo no he estado muy bien estos días, pues él compró este. Y bueno, pues es papel, si es que al fin y al cabo es lo mismo da, ¿no? Y aquí el gato, pues no llega. Ahora vamos a ver. Que no sé cuántos rollos había aquí. 6, 6, 6, 12. 9, 2, 3, 4, 5, 4, 20 rollos, ¿no? Pues no sé. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, ahí sí, sí, hay 20. Pero aquí me caben, como son grandes, 18, así que voy a poner estos dos así de lado hacia abajo, que tengo aquí unos huecos. Y estos tres, a ver si me cabieran, que no son tan grandes. A ver, sí se queda. 1, 2, y este lo ponemos en el sitio. Y tres, y ya tengo el papel higiénico fuera del alcance del gato. Voy a poner esto. Voy a poner esto. A ver, vamos a ponerlo aquí. A ver. Vamos a poner orden, porque la crema es la habitante que usamos. El gel de gato que usamos, el nuestro, este es el de José, y mis aceites. Veis, esto también está vacío. Vale. Aquí vamos a ir metiendo. Esto es de la crema de depilar de Ana. Esto lo voy a poner aquí. Y en este que no hay, pues también está ahí fuera. Así. Veis, estos ya son los botes que no quedan, y que es tontería tenerlos a la mano. Ya veis que suavizante hay bastante. Vale. Tres. Me quedan. Champús. Y esto que es un gel, pues lo voy a dejar aquí. Con los geles. Y ya está. Y así esto ya lo puedo descartar. Si tenéis niñas pequeñas, no tiréis los botes de las... De las mascarillas del pelo. Porque pueden serviros para meter los coleteros y todas esas cosas. Vale. Y ahora aquí voy a aprovechar el otro que compré para poner todo lo que es higiene íntima. Vamos, las cosas ya de Ana y mías, espero que por poco tiempo. Y dejo todo el cacharro, todo el mueble cerrado. Vamos a pasarle también un poquito aquí. Este ya lo había limpiado, pero ya se queda limpio. Por no ir a la por la valleta, con las mocadores. Ahí. Me preguntáis por qué no lo tiro al váter, ¿no? Porque el váter lo tengo con lejía y no quiero... A ver, ¿cómo lo abro? Y hoy con esto y un bizcocho, pues, tenderé una lavadora. Ahí haré la comida y ya por hoy no haré nada más. A menos que esta tarde, pues, lo encuentre bien y pueda permitirme, pues, el recoger el comedor o... No sé. Ya me dijo el médico que no abusara y yo le voy a hacer caso al médico. Bueno, tampoco es plan de ir a pincharse con... Hoy me he levantado bien, no tengo dolor. He dormido bien. Poco, pero bien. Pero... Vamos a ver. Aquí tengo un EFESER con... Esto no es de aquí. Con cosas que no deberían ni estar aquí. Así que... Ahí. Esto fuera, que solo queda uno. Aquí tengo... Que ya se han caído las cuchillitas de Ana. Y las voy a meter en este EFESER. Fijaros. Así lo gasto para... A ver, que voy a recoger lo que se ha caído. Aquí está. Al neceser. Aquí tengo las dos mascarillas. Para dos semanas. Vale. Ya no sé. Los EFESER. No sé, los EFES. Discos para... Desmaquillarnos. Es que así puedo guardar cosas que hay aquí arriba. Que yo creo que... Esto ya no lo veo hiquiénico. A ver. A una mascarilla de miel. También la voy a guardar. Aquí tengo yo mi maquillaje de pinturas. Y aquí hay... Las cuchillas de José. Que también las voy a meter aquí. Cuando se acaben unas, pues tendrá otras. Vale. Aquí ya puedo poner las esponjitas nuevas. Esto que es de la boca de Ana. Si le salen llagas con el aparato. Y pues puedo guardar estos botecitos. Que aquí, pues de verdad. Hay demasiado trasto. Se le acumula mucho el polvo. Y así, pues yo lo tengo como más... Reposado. Aunque sean mis productos para... Lavarme... La cara y esas cosas... Puedo ponerlos aquí. Como tengo el spray, puedo poner este aquí. Listo. Pues nada. Ahora me toca pasar una valletita por aquí. Por lo que he movido. Colocar lo que va en los cajones. Aquí estamos. Voy a colocar lo que vaya aquí en los cajones de aquí. En las puertas de aquí. Y acabo pronto. Lo malo de todo esto, que está todo abajo. Yo pondría todo a la altura de... Para no agacharme, de verdad. Ahora entiendo por qué las mujeres de antes eran tan bajitas. Estaban todo el día agachándose. Vale. Esto es la basura. El plástico no lo voy a tirar, ¿eh? Aquí. A ver. Esto es la basura. Y yo reconozco que a mí también me gusta ver todo despejado. La verdad. Pero... Hay cosas que hay que tenerlas a mano. A ver si alguien me puede decir cómo limpiar las esponjitas estas para maquillaje. Hay que ver la luz, porque no me veis. Cómo limpiar estas esponjitas. Porque esta es buena. Me sabría muy mal, pues eso, tenerla que tirar, porque no la puedo limpiar. Vale. Los tónicos. Los tónicos. Las cremas. Y el blight. Los tónicos. Los tónicos. Los tóquitos. Los tóquitos. Y el blight. Rendame en la cámara. Tónicos. Por aquí. Los tóquitos. ¿Qué? Listo Se la dejaré aquí la cadena Porque se la habrá quitado para ducharse Esta mañana y se la habrá dejado Pues listo Ya tengo El baño arreglado Pongo Mi papel aquí Mi espejito aquí Y este rollo es el que tiramos siempre a mano Y ya que estoy aquí al baño tranquilamente Después de estos días que he estado malita Pues tengo las uñas Fatal, de hecho hasta se me han roto Algunas uñas Así que voy a aprovechar para Quitarme este esmalte Y ponerme el endurecedor de uñas Que lo tengo aquí Este, mirad Que lo compré en Mercadona Me costó Dos veinte o uno noventa Ahora ya no lo recuerdo Así que Después de estos días Pues voy a quitarme Este esmalte Porque de verdad En la vida, ¿eh? Pensaba yo que iba a dejarme las uñas tan mal Y encima se me han roto algunas Por no hacerlo Porque estaba cada vez Si no dormía Si no descansaba ¿Cómo iba a preocuparme yo por mis uñas? Y como os dije Que quería ser más Yo Más femenina Pues Aquí estoy Y ahora me iré a almorzar Me he tomado esta mañana El zumito naranja Me lo he tomado a las nueve de la mañana Y Y ahora que serán Las diez y media Pues me voy a ir a hacerme mi almuerzo De todas las mañanas Bueno Ya tengo las uñas Listas Las pongo en el endurecedor Y yo no me las voy a pintar Solo me voy a poner el endurecedor Que le he cogido técnica y todo esto, ¿eh? Ah, parece que últimamente hasta lo hago bien Ya no me regaña la Ana Porque me salgo Ni cosas de esas Ahora volveré a tener que empezar De cero Tanto a maquillarme Como a Pintarme Hoy la Ana no come conmigo Tengo que ir a Valencia Que Juan Diego se va de campamento De Pascua Con sus niños Como dice él Y tengo que ir a llevarle La esterilla Porque cree que los monitores Van a tener que dormir En tiendas de campaña individuales Pero como no lo sabe Y él es muy escrupuloso La esterilla se la pone también en el colchón Así que tengo que ir a llevarle la esterilla Su mochila de acampada Que ha estado yendo con la maleta Y ahora se le ha roto una rueda Y dice que Pues que ven de comprarse otra maleta Que tiene su mochila Pues que se lleva su mochila Y digo Pues bueno Pues yo te la llevo hijo No pasa nada Si me encuentro bien Voy Ya me he puesto el endurecedor Voy a darle unos minutitos Para que se seque Y ya tengo Y ya tengo Todo lo que tengo hecho En casa Bueno pues mirad Ya está mi habitación hecha Bueno Estaba bien No tengo que tener que hacer la cama Y mirad Mi mesilla de noche Os la voy a enseñar de cerca Que no tiene cajitas de parche de morfina Tiene En este bote Que es donde pongo las monedas Por ejemplo Ahora las que había en el baño Me las voy a traer Y las voy a guardar aquí En el bote Mirad Cuando está todo lleno Lo cambio Por algún billete Y para las vacaciones A ver Tengo las pastillas para dormir Esto no sé qué hace aquí Lo traería mi nieta Y esto tampoco Estas pilas que no van Los móviles El mando de la tele Y las pastillas de dormir Y mi velita de relax nocturna Así que ahora mismo En mi mesita Se han acabado Los medicamentos Espero que para siempre O por lo menos Los venenos para siempre Y ahí en el rinconcito Tengo mi mochila Con mis libros Que los he sacado Porque esta tarde Cuando vaya a Valencia Tengo que llevarme el ordenador Porque Juan Diego Tiene una revista En el libro Que estoy escribiendo Sabéis que estoy escribiendo Un segundo libro El primero está ya casi terminado Faltan unas pocas de fotos Que tengo que repetir Esos platos que hay en el vídeo En el libro Para hacerle las fotos Y estoy con el segundo Que ya no tiene nada que ver Con cocina Es un libro diferente Algo que me apetecía Hace mucho tiempo Que lo había empezado Varias veces Y que va bastante bien La verdad Y quiero que me lo repase Que me vea Si hay concordancia Yo no soy escritora Yo no tengo la labia Que pueda tener mi hijo Por ejemplo Así que lo llevo Para que lo lea A ver si le gusta Y bueno Me quedará limpiar el polvo Aquí en la habitación Un poco Pero hoy no puedo más Ya no puedo yo Ya sabéis que Voy a hacerle caso al médico Porque no quiero volver atrás Ayer me tuvieron que pinchar Hoy estoy bien Me he puesto la faja Mirad Llevo la faja Como el médico me dijo Todo el tiempo Me pongo la esterilla de calor Cuando empiezo a notar la molestia Y me porto bien Me tomo mis pastillas Cada cuatro horas No lo utilo en Antion Durante los días Dos ocho días Que me ha dicho el médico Para evitar esa crisis Para que se desinflame La zona del nervio ciático Y recupere mi movilidad Y mi vida normal Y Me tomo mi pastilla Cada noche A las nueve en punto Que me dijo Que es muy importante Mantener la hora De las pastillas Y ya está Y estoy haciendo Estoy portándome bien Que es lo que tengo que hacer Y nada más Voy a Ahora si voy a almorzar Ya os enseño a mí Almuerzo Para que veáis Que vuelvo a empezar Con mi vida sana Para quitarme Esos diez o doce kilos Que el médico quiere Vamos Bueno Mientras se me calienta La cafetera Porque me he acostumbrado Al café con leche Este de la Dolce Gusto Mirad Fibra y sésamo Lo compro en Mercadona Y os puedo asegurar Que están súper bien Además son súper saciantes Y Te ayudan a beber Y ahora estas Con las que las abro Las meto en una bolsita De plástico Para evitar Que se resequen Que se estropeen Y voy cambiando A veces cojo Las tostadas Que son normales Ahora estoy cogiendo Las de fibra Porque quiero hacer Un poquito de mejor alimentación Esto ya va A gusto De que se las vaya a comer Lo importante es Darle al cuerpo Algún carbohidrato Y cuanto más sano Mejor El lavaplatos Ha terminado Me lo dejó ayer Lleno Pero No lo puso Mirad Le voy a poner Dos lonchitas De pechuga De pavo De esta de finísima Y guacamole Que es mucho más sano Ponerle aguacate No os lo disfruto Pero También es mucho más caro Así que una capita De guacamole Que es Grasas buenas El aguacate Es una grasa saludable Sin abusar Claro está Vamos a comer Un kilo de aguacates Cada día Porque entonces ya La cosa No estaría bien Bueno y este aguacate Además tiene tomate Cebolla Ajo Limón Es un guacamole Bueno pues Que no os gusta el aguacate Le podéis poner un poquito de tomate Aceite Mantequilla No intentar No comer mucha mantequilla Porque Engorda Pero bueno Como todo En su justa medida Se puede comer de todo Y Cada uno Con su lonchita De pavo Bueno Voy a hacer el café Aquí ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí tenéis mi desayuno Las dos tostadas con guacamole y pavo Y mi café con leche Que no os pasa que aunque no le echéis azúcar Tenéis que poner cuchara nada más que porque Si no le ves la cuchara no es un café Pues a mí sí que me pasa Voy a desayunar y me voy a poner Voy a poner la lavadora antes de irme a desayunar Eso sí Lavo platos ya terminado Voy a poner la lavadora porque estos días No he estado lavando mucha ropa Y la poquita que lavábamos Era también de mi hijo y de mi nuera Y de la nena Para que se pudieran llevar la ropa limpia Andorra y así No tuvieran que llegar a casa A ponerse a lavar Y ahora pues Ya me dedico yo A la nuestra Que si hace buenos días Aunque no haga sol pero no llueva La ropa se seca rápido Mirad he descubierto que si pongo el jabón Dentro de la lavadora Me gusta más como huele la ropa No sé manías Y como está saliendo el sol Pues Vale Un poquito del Desinfectante de tejidos Porque es ropa de calle Y en marcha Y ahora yo con mi cocina recogida Mi lavadora puesta Y mi almuerzo preparado Me voy a desayunar Yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Como esta tarde me voy, me voy a preparar el té calentito para llevármelo. Gracias. Voy a ver cuanta más me falta y si tengo que recargar la cafetera. Voy a acabar de llenarlo y volvemos. Bueno, pues ya lo tengo. Ahí está. Y ahora esto lo meto en su neopreno para mantenerlo caliente o frío, en este caso caliente. Y ya tengo bebida. Y ya tengo bebida. Por 15 minutos me gustaría salir de la casa. Así que a ponerme un poco decente. Bueno, pues he venido de Valencia. Me he parado a comprar cuatro cosas que me hacían falta de Mercadona. Y... 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 No podía entregar la propuesta de su TFG porque al profesor le llegaba siempre el documento en blanco. Hemos probado de enviarlo desde todo. Al final el profesor lo ha recibido y está súper contento. Ahora falta que la aprueben la propuesta de su TFG que el profesor le ha dicho que es muy interesante. Así que en principio parece ser que no va a haber problema. Ya veremos. Y... Ha estado repasando mi libro. Dice que le ha encantado. Que... Que este verano él pues lo corregirá el tema... Dice que en un momento no hay faltas. Pero ya sabéis que yo... Aunque he estudiado... Las leyes de educación cambian. Que si antes había monosílabas que se acentuaban... Ahora solo hay algunas que se acentúan. Y bueno, para eso tengo a mis hijos, la verdad. Que me ayudan un montón. Y... Y bueno, no he grabado nada. Os he grabado un vídeo que voy a subir esta noche. Este lo veréis mañana. Lo voy a partir en dos. Un vídeo... Emotivo, bonito. Que ya lo habréis visto, obviamente. Y así pues se paro un poco el día, ¿no? Ana está en casa. Y yo voy ya para casa. Porque de verdad... Que para ser el primer día que estoy bien... Eh... No me quiero pasar. He hablado con Juan Diego. Me ha dicho que el mejor... Lo mejor que podría hacer ahora mismo es... Ya que estoy con el libro... Coger el ordenador. Coger mi silla. Irme a la playa. Y... Tranquilamente escribir en la playa. Escribir en donde sea, ¿no? Llegarme una silla de estas de playa cómodas. Mi ordenador. Y sentarme tranquilamente con la tranquilidad del mar, del sol. A escribir. A inspirarme. Y a salir de mis cuatro paredes. Y de mi zona de confort. Porque... La inspiración llega en cualquier momento. Y creo que tiene hasta razón. Así que es lo que voy a hacer. Y bueno... A ver si estos días Ana se anima. Salimos. Hacemos cosas juntas. Y disfrutamos de los días de Pascua. Ella ha pedido... Eh... Para trabajar. Y bueno... Si la llaman para trabajar. Pues obviamente es ir a trabajar. Mis hijos ya sabéis que... A Ana le gusta gastar. Pero le gusta ganárselo. Ya sabéis que da clases particulares. Y que hace cosas para ganarse su propio dinero. Y bueno... Ha tirado de amigos para trabajar. Si hay sitio en un restaurante en Semana Santa. Así que... Veamos que le pasa. Voy para arriba. Y ahora arriba. Seguimos grabando.